Bienvenidos a su lectura diaria para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el 20 de junio. Prepárense para encender su día con información adaptada, específicamente a su naturaleza fogosa. Sumerjámonos en las llamas de la pasión, la creatividad y la aventura. Como Venus en Cáncer forma un quincuncio con Plutón en acuario, signos de fuego, puedes experimentar un tira y afloja entre tus necesidades emocionales y deseos transformadores más profundos. Este tránsito trae una energía intensa que puede despertar sentimientos que podrías haber estado ignorando. Por un lado, Venus en Cáncer te insta a buscar comodidad, seguridad y cercanía emocional en tus relaciones. Puedes sentir una fuerte necesidad de nutrir y proteger a tus seres queridos. Por otro lado, Plutón en acuario te empuja a abrazar el cambio y la transformación, desafiando el status quo en tu vida social y personal. Esta tensión puede crear una sensación de malestar a medida que equilibras tu deseo de estabilidad con un impulso por un cambio profundo. En tu vida profesional, este tránsito te anima a observar la dinámica subyacente dentro de tu equipo o lugar de trabajo. ¿Hay luchas de poder o problemas tácitos que necesitan ser abordados? Usa esta energía para transformar y mejorar tu entorno de trabajo, pero hazlo con cuidado y sensibilidad. A nivel personal, es un buen momento para reflexionar sobre tus relaciones e identificar las áreas en las que se necesita crecimiento y cambio. Participe en conversaciones profundas con sus seres queridos para fomentar la comprensión y la sanación. Equilibrar su impulso fogoso con la sensibilidad emocional le ayudará a navegar por esta energía compleja, lo que le conducirá a conexiones más auténticas y satisfactorias. Aproveche la oportunidad de transformación mientras nutre los vínculos que más le importan. Confíe en sus instintos y permítase crecer a través de estas experiencias. Con Venus en Cáncer en Quincuncio, con Plutón en Acuario, Aries, es posible que sientas una tensión entre tu deseo de seguridad emocional y la necesidad de transformación. Descubrirás que anhelas intimidad y conexión, pero hay una necesidad subyacente de cambiar las cosas. Este es un momento excelente para profundizar en conversaciones profundas con tus seres queridos y abordar cualquier problema oculto. En el plano profesional, considera cómo puedes transformar tu entorno laboral para que se adapte mejor a tus necesidades emocionales. Equilibrar tu impulso por el progreso con un enfoque enriquecedor te ayudará a navegar por esta energía compleja. Confía en tus instintos y acepta el cambio, pero asegúrate de que se alinee con tu bienestar emocional. Mientras Venus en Cáncer forma un quincuncio con Plutón en Acuario, Leo, te sientes atraído entre las comodidades del hogar y el atractivo de un cambio drástico. Este tránsito resalta la importancia de la intimidad emocional, instándote a fomentar conexiones más profundas con tus seres queridos. Al mismo tiempo, Plutón en Acuario te desafía a aceptar la transformación, en particular en tus círculos sociales. Es un buen momento para reevaluar tus relaciones y dejar de lado las dinámicas que ya no te sirven. En lo profesional, esfuérzate por lograr un equilibrio entre mantener la estabilidad e innovar. Acepta la energía transformadora mientras te aseguras de que tus necesidades emocionales estén satisfechas, creando armonía tanto en el ámbito personal como en el profesional. Venus en Cáncer en quincuncio con Plutón en Acuario genera un tira y afloja entre tu necesidad de seguridad emocional y el impulso de un cambio profundo sagitario. Es posible que sientas un intenso deseo de cuidar tus relaciones más cercanas, pero hay una corriente subyacente que te insta a liberarte de viejos patrones. Usa este tránsito para explorar conversaciones emocionales profundas y abordar problemas ocultos con tus seres queridos. En tu carrera, analiza cómo puedes transformar tu entorno laboral para reflejar tus valores en evolución. Equilibra tu espíritu aventurero con la sensibilidad emocional, fomentando el crecimiento y la conexión. Acepta el cambio con un toque de cariño, creando transformaciones significativas en tu vida. Sí. Ese a vu dominated particular fomentando tu débования y la conexión subyacente pero la sensibilidad